El único amenazado ha sido David Oteo al minuto 12. Aquí, mientras tanto, la terminación no. Ah, ahí sí. A mí me pareció que no hubo falta, te cuento. Ahora sigue en la tarjeta. No es a la T. En qué posición también es la oportunidad para Veracruz, con el Matuti Morales desde ahí. No vaciló el árbitro en esta oportunidad, la D para la tarjeta amarilla. Díganme, ¿fue falta o no? ¿Eh? No. No hubo falta. Uno arreglaba mucho, tampoco. Oteo, no es a la T, perdón. El Matuti Morales listo para mandarla. Ha colocado su barrera a Óscar Daú. Aquí vendrá el cobro. Y le pega bien el Matuti, atención. Minuto 42, casi 43. Se escucha el silbato del árbitro. El Matuti Morales. ¡Oh! ¡Oh! Corazón, el Matuti Morales. Alabón parado. Bañó la barrera. La bajón contra la cabaña de Óscar Daú. Veracruz tiene dos. Tigres, uno. Por un gran momento está pasando este hombre. Después de su salida de Cruz Azul. Qué buen remate. Su cuarto gol de la temporada. Dejó totalmente parada la barrera. Y mire cómo va. Pero pegadito ahí al ángulo donde las arañas hacen su nido. Nada puede hacer Óscar Daú. Muy difícil para un portero. Miren. En el ángulo. No, si es muy. La ubicación perfecta. El Matuti entonces le da la ventaja al cierre de esta primera mitad. A Veracruz. Sobre Tigres. Gracias. Gracias.